¡Suscríbete al canal! Estos cinco monos fueron liberados por los expertos veterinarios en un área protegida en el Oriente Antioqueño, donde están a salvo de las manos de los traficantes. Este grupo se liberó en el Cayón del Río Santo Domingo y Melcocho, en donde además de esto se viene realizando una serie de capacitaciones con la comunidad para así mitigar todos los problemas que tenemos del tráfico. El mono tití, además de ser el primate más pequeño que habita en Colombia, también es uno de los más traficados, razón por la que esta especie está considerada en peligro de extinción. Y como están en riesgo, los monos saben que no hay tiempo que perder. Fue muy importante el monitoreo de todas las áreas, tanto de la parte nutricional, la parte confortable y la parte clínica, en donde veíamos constantemente cómo era la aceptación de estos individuos y si realmente era un grupo idóneo para liberar. Esta especie, que solo existe en Colombia, también se ha visto amenazada por la deforestación que destruye su hábitat y el atropellamiento al cruzar por vías con alto tráfico vehicular. ¡Gracias!